Cuéntalo, no respire, no respire. Aquí en Ciudad de la Salud, en el área de resonancia magnética, los estudios con medio de contraste podemos dividirlos de la siguiente manera. Cerebrales, vasculares, cardíacos, área de abdomen superior y el área de zona pélvica. Aquí en Ciudad de la Salud le comunicamos a todos nuestros asegurados que si su cita de resonancia magnética es en horarios de 12 de mediodía o en las tardes, no es necesario que tenga que estar aquí desde las 6 de la mañana. Es importante que nuestros pacientes traigan su examen de creatinina con aproximadamente 15 a 30 días del estudio reciente hecho. ¿Por qué? El estudio lleva medio de contraste y va a ser excretado vía renal y necesitamos saber que la funcionalidad de sus riñones estén en un buen estado. ¡Gracias!